Hola muy buenas chicos y chicas Hoy soy Spanish 4Hound de Gaming Forever Y hoy voy a traer un juego nuevo De... uno que se llama Wings Me lo han recomendado Y claro, y quería jugarlo A ver que tal Es este modo de juego O esta historia Se puede decir así Bien, entonces estamos en una casa Vale, parece ser Estamos en una casa Muy bien Aquí está, creo Ver visto, aquí están los controles Para que no hagáis un lío Como se juega, muy bien Eh... Seguimos adelante Un corazón La puerta de un corazón No sé lo que significa Lo que significa, pero bueno Bien, esto es Interactuar Darle los muebles Ostia Una llave Que bien Bien, y a ver aquí Agacharse Vale, perfecto Voy a abrir los muebles A ver si hay algo Para mí No hay nada Que mierda de muebles Mierda de casa que no tiene nada Esa puerta Creo que es Un cuarto baño Otra llave Que bien No No, sal de ahí No Puta Mierda Ya tengo un coño a ver si puedo Jaladar la sentenda O algo Se ataca O lo que se No puedo Se ataca no me deja venga hombre no me haga esta puta venga sanzayo te meto un cabezazo que mierda bueno vamos a mirar arriba a ver si es que hay algo para que pueda abrir eso no se tiene que ser una llave inglesa no te lo pinta vale ventana al segundo piso vale si tengo una llave se abrirá una si muerte número uno a ver este que es este es muy mmm un ya empezamos con los pugli vamos a ver esto parece ser una persona un jugador creo no? Más llave, igual, le he apretado a la primera, vale, ahí es bien, eso, una llave y dos personas, no sé qué significa, no sé, tendría que encontrar otra llave, ¿no? Me parece, sí, bueno, venga, vamos a buscarlo, nada, nada, pero qué mierda de casa es esta, por Dios, que no tiene nada. A ver, la puerta, la ventana, no tiene algo, la llave, que no es, que bueno, otra, vale, venga, entonces parece ser que tengo otra llave, ¿no? Bien, pues nada, venga, abrimos la segunda puerta, no me desvíes, vale, estamos en la siguiente, ahorita, ¡ay, me hay! Qué susto me ha metido, hija de puta, quítate, ¡eh, dame la llave, dame la llave, zorra! ¿No? Espérate, si no tiene una llave, yo, yo, ¿eh? Una llave, igual, esto parece una cabeza, ¿no? Si te notas, sí, una cabeza, más la puerta, la puerta de abajo, ¡ah, qué más, qué más, yo! Ay, me estoy cagando, me estoy cagando, me estoy cagando, tú pasa, tú como si no has visto nada, venga, venga, abre, abre, venga, nada, 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 venga. Joder, tío, pero si no hay nada, loco. Si te voy a mirar algo, por la esquina o algo, esquina de algo. Esto, ¿esto qué es? ¡Hostia, la llave inglesa! Que no me jodas, que puta suerte tengo, Dios mío, qué LOL. Qué bueno. ¡Ay, me, 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 puta! Quítate de ahí, quítate de ahí, guerra. No te de la huerta, no, no te de la huerta, no te de la huerta. ¿Qué pasa de ti? ¡Bien, nada, nada, nada! Joder, puta. Bien, 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 venga, bien Tengo la otra llave Bien, parece ser que Si tengo otra llave más, ¿no? Se veía en la pared una cabeza y una puerta Mmm, no tengo ni idea ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puerta abro? ¿La cabeza? ¿O la del corazón? Bueno, mire, como ya estoy aquí, abro la del corazón ¡Al carajo! ¡Vamos, Dios! ¡Mierda! Pues nada, pues tendré que abrir la tercera puerta Espero que no me quede otro susto estas días, ¿no? ¿Por qué me truce ya? Caracones, si tenía que abrir la tercera puerta ¡Mueve! ¿Esto qué? ¡Incredito! ¡Qué bueno! Buena larga, carajo ¡Ay, ya! ¿De dónde está? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡A mí! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora sí! Tengo que decidir ¿La puerta es esta o la del corazón? ¡Uff! Yo quiero la del corazón ¿Me da buenas privaciones o abro esta? ¡Ay, ya! ¡No me da su susto! ¡A ver, carajo! Yo abro esta que no me da su susto ¡Ah, esto qué carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué yo! ¡No me da su susto! ¿Qué hago con esta cabeza? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo me quito de aquí A ver si quiera la cabeza Pues sí Va a ser el que va a coger la cabeza ¡Ven, cógela! Yo me voy para acá No, para acá Estoy liando, ¿eh? Estoy nervioso Ya aparece ahí ¡Qué locura! ¡Eh! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Abre! ¿No me deje con esta loca aquí? A ver, está pensando Está mirando Un nota Una llave más abierta a esta puerta Después Otra llave más Más dos O sea Tú y yo, ¿no? No, esto que es ¡Ay, un cuchillo! ¡Ah! ¡Que me he puesto nervioso! ¡Ay, cuídalo! ¡No! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡Ahh! ¡U! ¡U! ¡Para la por la PAPciu! ¡U! ¡Oh! ¡Dos corazones! ¡Uy! 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 Y me remata ¿Es eso? ¡Mira! ¡Mira! ¡Este muerto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja puta! ¡Qué ja puta! ¡Mira! ¡Y se da! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me cago en totus muerto! ¡La puta! ¡Que LOL! Eh... pues bueno, chamales, ya... Estamos aquí otra vez Parece ser que tiene... Dos finales Este juego Entonces, he conseguido otra vez todo Ya tengo la... La llave que decide qué puerta elegir Si es la de la cabeza Como hemos visto O la del corazón Que en el corazón no tengo ni idea lo que es Pues bueno Se ha visto de que me ha matado, ¿no? O sea, tenía la cabeza y tenía el corazón En la pared... En la pared... Que puerta elegiría... Entonces tiene dos finales Vale, he vierto toda la cabeza y me ha matado Ahora vamos ahí al de la... El del corazón Para que ocurre... Vaya... Un corazón... ¿Lo vas a coger o no? No se puede, ¿no? No... No... No, nada... No, nada... Si... Está ahí la tía, ahí... Esperándome... Bueno, nada... He abierto toda la puerta del corazón No se que pasara ahora... Tiene para arriba, otra la llave... No puedo... Entonces... Espero que no me haga nada otra vez... ¡Mierda! Se ha cerrado toda la puerta... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ahí... ¡Mierda! Otra vez el cuchillo... ¡No! 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 ¡No hace! ¡Lol! ¡Que se está matando! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y muere! ¡Ja puta! ¡Muere! ¡Muere! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡Ya con una... ¡Con dos vale! ¡Con... ¡Viste! ¡Mira la llave! ¡Libertad! ¡Oberta! Bueno, bueno, se vale. Esto es todo. Ya sabéis, suscrí... Dadle a like, suscribíos y todas esas cosas. Y nada. Hasta la próxima y adiós.